Atención, ¿a quién estará llamando el pequeño Rabbit? Al DJ Cucaracha. No lo sé, no lo sé. Tengo intriga ahora mismo. Seguro que sé. ¿Qué haces? Estoy haciendo aquí los asuntos, dime. Necesitamos un jugador para subir a Global. ¡Dile que se lo escucha! Yo soy buen trope. Dos minutos estoy ahí. Perfecto. La llamada del ahorro nunca falla. Vosotros me diréis si sí o si no, ¿vale? Rabbit, Mickey, Herubi, por favor, mirad el stream. Decirme sí o no. Mickey, tranquilo. Primero mira las armas que son, Mickey. Mira lo que vale. Mira lo que se puede conseguir, Mickey. Tranquilo. Hacer una votación. Un pull arriba. ¿Sí o no? Una pull de arriba, que lo decía la gente. Una de un minuto. Se hace, ¿no? 81% ha decidido que se hace. Hola, buenas tardes, don Francisco. ¿Cómo estamos, don Pampocha? Para que nos toque la mejor, Nil, que esto es porrada extrema. Yo confío en la Mejonchi esa. ¿Le damos? Sí, sí. Dale, dale, dale. Me debes mucho en contratos, eh. Una Mejoldi ahora me arreglas la vida, eh. Venga. O una UMP o el... O por lo menos el Scout. Scout UMP, pero la Mejoldi es forradón. Le vas a dar tu hijoputa. Así, si no me sale, es culpa tuya. Come mierdas. Y le prendemos fuego. Prendele fuego, no, que se me quema la casa. A la de una. A la de dos. Bueno, 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 bueno. Te lo compro. Te lo compro. Te lo compro. Me he quedado más o menos igual. Me he quedado even. Porque es que la deagle verde vale mucha pasta. Bueno, creo que he perdido algo de dinero y todo. He perdido algo de pasta. ¿Cuánto vale esa, bro? Dos setenta y cinco la venden. ¡Mierda! Está guapa, eh. Hemos perdido algo, chavales. Diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Vale, estas son las que me puedo jugar, ¿vale? Porque esta es vuestra. Pocas deagle tienen, ¿no? Y la otra la tengo que tener yo. Veinte. Son dos contratos, ¿vale? Más el que ya hemos hecho. ¿Qué te puede salir ahí? ¿Eh? ¿Qué te puede salir ahí? El AVP Hydra Factory New. Uh. ¿Billetes igual a…? Muchos. 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 Uf. 30% deagle. ¿Qué os parece? ¿Qué porcentaje hay de que te salga la AWP? 30%. No, vale. Hombre, has dicho 30% deagle. No sé, perdón. Ya, pero la deagle solo te da el AWP, ¿sabes? Vale, vale, vale. Soy un noob de esto, recordadlo. Es que no lo sabéis. ¡Chavales! ¡AVP Hydra! ¡Sí o sí, eh! ¡No puede fallar! Vamos, Zeus Cloud. Por favor, que tengo muy mala suerte últimamente con los putos contratos. Por favor, AWP Hydra, ¿eh? Hacerme la cuenta atrás, por favor, Pampo. Salda tú. ¿Desde el 10 o desde el 5? Del que te salga de la polla. Vale. Me la vas a hacer más. Me la vas a hacer hasta el 25 este. Por favor, déjame hacer la cuenta atrás, ¿no? Perdone. 10, 9, 8, 7, 6, la vuelo, 5, la anoto, 4, la tengo, 3, va a venir, 2, la tenemos todos, 1, ¡ahí está la AWP! No sé si está gritando mucho de alegría o está gritando de cagándose en todo. Yo lo dije. 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 No pasa nada, chavales, va cabeza arriba y ya está. Si es que tú mismo lo dices. Hay ganadores y perdedores y en este caso estamos perdiendo. No pasa nada. No, pero... No, no, todo lo contrario. Va a animar, bro. Hay que salir. Oh, 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 oh. Creo que se le ha ido el micro o algo, ¿eh? No, tú, 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 no, no, no. Lo que está haciendo está muy loco, ¿eh? Confirmamos que se queda sin Deagle. No, no, pero no es la Deagle ahora ya. Es que ahora... ¿Pasado? ¿Qué billetes hay ahí? La recolpicamos, va, va. A ver, estoy ligado. Yo si quieres te la bendigo antes de que abras para ver si te doy algo de suerte. No, gracias. Da igual. Si pase lo que pase va a tener que pasar. Llevo como 8 o 9 putos subgrades, tío, que me da mierda, bro. Todos a la vez, todas las a la vez. ¡Va, todos a la vez, todos a la vez, va! ¡Va, va, va, cinco! A la de tres empezamos desde diez. Una, dos y tres. Pero en inglés. Diez. ¡Nine! ¡Eight! ¡Seven! ¡Sin! ¡Se viene! ¡Five! ¡Four! ¡Tri! ¡Two! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Gol! ¡Five! ¡Five! Este sí que es boosted. Gracias por ver el video